Juan Carlos, Pedro, yo les tengo la pregunta a ustedes, ¿ustedes son viudos de Bielsa o no? No, yo no. ¿Usted no? ¿Pedro? Yo soy acostista a morir. ¿Viudo de Bielsa o no? A mí, yo tengo una cosa, a mí esta pregunta me la hizo Fernando Solavarrieta en un Zoom deportivo. Mira. Cuando se había ido Bielsa y asumió Borgui como entrenador de la selección chilena, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí pues. Y me dijo, tú que defiendes tanto a Bielsa, ¿eres viudo de Bielsa? Sí, le dije yo, soy viudo de Bielsa y esto significó el enojo de Borgui conmigo que por mucho tiempo, creo que dura hasta ahora, nunca más pudimos, y a mí me cae demasiado bien Borgui, lo encuentro un tipo talentoso como comentarista y un gran técnico, pero son cosas que pasan. A propósito de la pregunta que me hacías tú, Kevin, recién, de los viudos de Bielsa, yo creo que Bielsa es un técnico que marca historia en el fútbol mundial y acá en Chile es el generador de una auténtica revolución que concluyó con dos Copas Américas y con actuaciones brillantísimas en dos Copas del Mundo como fue el 2010 y el 2014. Oye.